Bueno, esta semana le hemos estado hablando del caso de los holandeses detenidos por la Dirección Nacional de Control de Drogas y que a uno le llama poderosamente la atención cómo fue posible que una persona detenida en el año 2015 con cargos de traficante de drogas, lavado de activos, pues pudo tener una sentencia tan laxa, es decir, cuatro años de prisión domiciliar y luego cuatro años suspendidos. Pues encontramos la documentación que hace referencia a este caso. De manera inicial, entendemos que el Ministerio Público, de manera muy específica la Procuradora Miriam Germán Brito, deberá determinar una investigación en este caso porque el Ministerio Público de la noche a la mañana cambió de parecer. Un expediente donde ellos presentaron en septiembre de 2015, donde apresaron a esta persona, decomisaron una serie de bienes, arrestaron a otras personas junto con él, incluida su esposa, los acusaban de lavado de activos, decenas de bienes que fueron decomisados o fueron retenidos en ese momento durante la investigación formaron parte de ese expediente. Ese expediente se estuvo debatiendo en los tribunales, se presentó acusación, el Ministerio Público estaba firme en su acusación, se declaró el caso complejo, es decir, medida de coerción, presentó acusación, pasó la etapa preliminar, es decir, donde el juez dijo que sí hay mérito y los envió a juicio. Pero de buenas a primera, en el juicio, en el año 2019, casualmente, ese Ministerio Público cambió de parecer. El Ministerio Público que estaba diciendo que tenía hechos graves contra todos los imputados en el proceso, pues al final dijo que desiste de perseguir penalmente a las otras personas y que entonces solamente se iba a la acusación en contra del señor Goff, quien se declaró culpable en un acuerdo que ellos llegaron ahí mismo en el tribunal y que solamente se le aplicó ocho años de prisión. Y los ocho años de prisión tienen una razón de ser. Las leyes de nuestro país, el Código Procesal Penal, establece que una persona que sea condenada a cinco años o más de prisión no puede tener una pena suspendida, es decir, que no la puede cumplir fuera de la cárcel si es más de cinco años. Y los delitos que se le estaba imputando a esta persona estaban contenidos en penas que van desde los tres hasta los veinte años de prisión y era lo que buscaba el Ministerio Público. De buenas a primera, el Ministerio Público cambia de parecer y dice, y llega a un acuerdo, como las penas están entre tres a veinte años, dice que le va a dar ocho años de prisión, pero de esos ocho años, cuatro van a ser en prisión domiciliaria y cuatro van a ser suspendidos. De esa manera, el imputado podía tener menos de cinco años para cumplir la pena suspendida. Ese acuerdo está contenido en un documento que rápidamente también se lo compartimos y si me ayudan muy brevemente a visualizarlo, para que ustedes vean en la página doce de ese documento que el Ministerio Público en la audiencia del mes de diciembre, de octubre de dos mil diecinueve, cambia de parecer y dice, respecto a esta acusación, la parte acusadora pública concluyó solicitando, por parte del acusado Dennis Goff o Gally Potter, presentamos al tribunal los elementos suficientes y no existen hechos extrovertidos y en esas atenciones entendemos que sea excluido para acoger el acuerdo en los siguientes términos, que le varíe la calificación jurídica, él tenía calificación jurídica de delitos graves, muy graves, y el Ministerio Público decidió variarle la calificación jurídica en ese sentido. Dice que en vía de consecuencia, éste sea condenado a ocho años de prisión, suspendiéndole condicionalmente cuatro años y cuatro meses para que dicho imputado esté sujeto a las siguientes reglas. Y en ese sentido hizo ese aporte el Ministerio Público. Y en cuanto a la esposa y las otras personas que el Ministerio Público en un momento había identificado como testaferros, porque dice que la propia esposa estaba siendo utilizada como testaferro en ese proceso judicial, pues simplemente dijeron que retiraron la acusación. Y el retiro de esa acusación implicó, pues, que también el Ministerio Público tuviese que devolver una cantidad de bienes y de recursos. Por eso les digo que ahí pasó algo muy grave, muy delicado, la Fiscalía, el Ministerio Público, y eso tiene que ver tanto dirección de persecución como la propia Fiscalía que llevaba el caso, la Fiscalía del Distrito Nacional, de buenas a primera, cambiaron de parecer. Era un delito grave que ameritaba apenas hasta los 20 años de prisión y luego simplemente la Fiscalía dijo que no, que iba a llegar a un acuerdo, que no tenía prueba suficiente contra los otros imputados, que al señor Goff, que es el holandés, se le condenara a ocho años, cuatro y cuatro meses suspendidos. Esto definitivamente genera mucha suspicacia y es una obligación de este nuevo Ministerio Público, pues, ordenar una investigación en este caso, porque a todas luces algo no huele bien. O sea, algo ahí no pasó como debe o como debió ocurrir. Pero de este y otros temas más tenemos para la próxima entrega de La Cosa Como Es. Ya en el día de hoy ha sido todo. Muchísimas gracias por su fiel sintonía durante esta semana. Será hasta una próxima entrega.